Esencia, belleza y talento Francis Pérez Anticona La Peruanita del Amor Viajando por todo el Perú Chicoca Producciones Chema, este saludo de hermandad De los pueblos andinos de nuestra amada patria Corre, corre, chofercito A la doy otro amorcito Corre, corre, chofercito A la doy otro amorcito Como dos enamorados Viajando por todo el mundo Como dos enamorados Viajando por todo el mundo La luna y las estrellas Alumbra las carreteras La luna y las estrellas Alumbra las carreteras Como dos enamorados Viajando por todo el mundo Como dos enamorados Viajando por todo el mundo Es un viaje de amor Por los caminos de la felicidad Como te quiero mi chofercito El más bonito La luna y las estrellas Alumbra las carreteras Como dos enamorados Como dos enamorados Viajando por todo el mundo Como dos enamorados Viajando por todo el mundo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Al final del viaje ¿Qué pasará? Me llevarás, te llevaré Dentro de mi pecho, te llevaré ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Al final del viaje ¿Qué pasará? Me llevarás, te llevaré Dentro de mi pecho, te llevaré Con la ejecución del requinto Emilio Goicochea En la percusión Cristian Carrasco Y en el bajo electrónico Mierzo Pacheco Y en el teclado Marquitos Puglia Y nuestro nuevo talento Dirmer Escobedo ¡Salud, salud! Willy Ruiz Paso yendo Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar, Jaimito ¡Contigo, contigo, peruanita! Arriba la cerveza Arriba la botella ¡En todo el Perú! ¡La peruanita del amor! ¡En Chicoca Producciones!